Desde el municipio de Murillo, Tolima, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, le enviamos un saludo muy especial a todo el equipo periodístico del periódico Nuevo Día, quienes cumplen hoy 28 años informando a los tolimenses, informándolos bien, con objetividad. Por eso, desde el municipio de Murillo y la alcaldía, le queremos decir a ustedes que cumplan muchísimos años más sirviéndole a Tolima y sirviéndole al país. Muchas gracias, una feliz tarde para todos.